Buenos días, nos encontramos con uno de los mayores timberos de las fiestas de San Juan aquí con el amigo Edo que le vamos a preguntar a ver si tiene ganas de fiesta, si no tiene ganas de fiesta si quiere que haya San Juanes a ver que nos comenta si quiere o no quiere que haya fiesta Buenos días Edo Buenos días Coméntanos un poquito a ver si tienes mucho ánimo de fiesta Hombre, eso siempre, mejor que currando O sea que mejor trabajando que de fiesta No, 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 fiesta, fiesta Dos de Guisqui, fiesta, fiesta, siempre Vamos, este año tenemos ya dos días de fiestas confirmados Habrá quien haga tres Bueno, haga tres y si llega el caso que se alarga, que se dan cenizos, hacen cuatro días de fiesta Es fácil que empalmemos con San Pedro Por palabras del señor alcalde, me ha comentado a mí hace muy poquitos días que va a haber dos días de fiestas Con encierros, con desencierros, desde el sitio habitual que es en el Bardal A ver, ¿qué me tienes que decir de esto de los encierros? Porque parece que el año pasado hubo cierta disconformidad a la hora de los encierros Que estaban allí los agentes y no dejaban entrar a la gente ¿Qué fue lo que pasó? Fueron rápidos, ¿cómo lo diría yo? En MP3, comprimidos No llegamos a darnos cuenta de qué había pasado O sea que el encierro por lo que puedo ver yo Cuando me quise dar cuenta, nada más escuché Y hasta el año que viene ¿Pero porque tiraron los cuetes y no salieron las vaquillas o por qué fue? Algo hubo, no llego a concretar lo que fue, pero algo hubo Fue rápido, fue rápido ¿Pero tú estabas allí para correr las vaquillas o no estabas? Hombre, lo de correr ya, correr lo que sí Defíneme correr Hombre, pues que salen las vacas allí del barral y sale uno a fugir Hombre, a fugir es cuando no te queda otra opción Nada más hay que escapar por lo que pudiera venir Bueno, de esta manera, remitiéndonos ya a la fiesta en sí ¿Tenéis preparado algo? Sí, sí, algún evento La Peña Escardia aquí ya está preparada para dar guerra O sea que la Peña Escardia está preparada ya para los dos días de fiesta Sí, sí, sí Al máximo, desde para la mañana con los encierros, los desencierros, todo, ¿no? Enjuague total, sangría a tope, cajas de cerveza que no falten, algún borrego que habrá casal, paí Eso es para que la gente no se deshidrate, la comida y la bebida que es fundamental También son épocas de venir tormenta y hay que empacar, que se moja Bueno, este año esperemos que haya llovido un poquito así regular, que haya mucho pasto Pero al menos eso se recoge los días antes de San Juan Sí, 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 los empacados siempre ¿Tú tienes mucho que recoger o poco? Depende de lo que se tire, luego se recoge siempre Bueno, pues remitiéndonos ya a las fiestas, esperamos que los encierros este año sean agradables Van a estar bien ¿Vas a estar allí a pie de cañón en la salida o no? Dándolo todo ¿Y en la plaza vas a funcionar? Hombre, yo en la plaza soy más de burladero Burladero.com O sea, hay veces que no es bueno arriesgar Pero bueno, la sangría está segura, fresquita Sí, la sangría es seguro Bueno, gracias Que si sale uno, peligra un mazo tripas para ir colgando rápidamente Edu, gracias por tu intervención Y desde aquí animamos a la gente que los San Juanes van a estar a tope La juventud tiene muchas ganas de fiesta De timba, total Y que salga lo mejor posible Venga, buenos días